Fran es una persona de pueblo de un pueblecito de Sierra Mágina, que es una comarca al sur de la provincia de Jaén, de un entorno totalmente humilde, de padres trabajadores, sin estudios. De hecho, creo que soy la primera persona en mi familia que ha tenido estudios superiores y que, bueno, gracias al sistema público educativo y, en este caso, a la Universidad de Granada, pues he conseguido ir labrándome, digamos, un futuro profesional totalmente diferente a lo que, digamos, que por cuestiones socioeconómicas o de clase social parecería un poco improbable. De pequeño quería ser un montón de cosas, desde juez, abogado, profesor, médico, arquitecto, sobre todo, lo que desde luego nunca quería ser de mayor porque ni siquiera sabía que existía o conocía este mundo, era antropólogo social y cultural. Fue una cosa que fui descubriendo con el tiempo, ¿no? Entonces fue realmente, te digo, un montón de ideas, un montón de propuestas de maestros, profesores, familias, pero nada, nada, nada claro nunca, desde pequeño. Yo empecé, empecé estudiando ingeniería de camino en el año 2001-2002, no recuerdo ahora, que estuve ahí un par de años o tres y, al final, lo acabé dejando por cuestiones personales, principalmente. Luego estuve un tiempo trabajando y, al final, con el paso de dos años, descubrí de casualidad que existía el grado en antropología social y cultural, precisamente la primera edición de, bueno, el primer curso de este grado y me pareció, viendo un poquito lo que es la temática, los contenidos, que podía ser lo que mejor se ajustaba a lo que siempre me había interesado realmente, ¿no? Y, bueno, decidí matricularme, probar suerte y fueron mis primeros estudios de grado finalizados. Luego, ya después de este grado, que decía antropología social y cultural, cursé el máster en antropología física y forense. ¿Asignatura favorita? Bueno, aquí te diría varias, ¿no? Porque realmente, en conjunto, me gustó mucho lo que es los contenidos del grado. Me quedaría, por ejemplo, con antropología de África, antropología de Europa, antropología del parentesco, patrimonio y gestión cultural, me gustó también mucho y, por supuesto, también de escritura. En estos casos que te cito, tanto por los contenidos como por el profesorado, ¿no? Que fueron todos profesores y profesoras maravillosas, ¿no? Tanto en la labor personal como docente. Bastante inspiradores, la verdad. O sea, que no me gustó. Pues creo que no por el contenido de la asignatura ni por el profesor, sino por el momento del contexto del examen. Era una asignatura que se llamaba cognición, simbolismo y cultura. Recuerdo siempre esta asignatura que me cogió el examen muy tarde, a final de junio, con un calor horrible, viéndome estudiando mañana y noche, sin parar, sudando como una magdalena y, bueno, me acuerdo que siempre decía, joder, lo que me está costando esto. Madre mía, lo que voy a sudar con esta asignatura. Ya te digo, no por el contenido, ¿no? Sino por el contexto, con ese calor, la fecha del examen. Luego también era una materia un poco densa, muy extensa y, bueno, me hizo sudar, sudar sangre de la asignatura esa. Mi paso por la UGR, yo lo definiría como un descubrimiento, porque empecé a estudiar mucho más tarde, como te decía antes, yo comencé en 2001, 2002 con caminos, luego lo dejé y estuve desconectado totalmente del sistema universitario durante bastante años. Entonces, cuando volví, pues digamos que descubrí un mundo que era otra vez nuevo para mí, pero en este caso lo viví de una forma totalmente diferente al inicio, ¿no? También, muchas veces, cuando pienso en esto, lo interpreto por el contexto de los compañeros y las compañeras. Es un perfil de estudiantado muy diferente al perfil que descubrí en un principio, ¿no? Entonces, en este caso, en el Grado de Antropología Social y Cultural, ya te digo, fue una cosa muy satisfactoria, muy feliz, muy motivadora y, sobre todo, transformadora a nivel personal, ¿no? Creo que esos cuatro años de estudios de grado me cambiaron muchísimo a nivel personal, en la forma de ver la vida, de enfocarla, de pensarme incluso a mí mismo, mis relaciones, etcétera, etcétera. Y ahora mismo, así, a primera vista, no sé decirte, pero venga, sí. Recuerdo siempre los exámenes de algún tipo de, no sé, alguna cosilla que pasara. Por ejemplo, un examen de geografía, creo que era la asignatura, una compañera que estaba sentada justamente delante de mí, se giró, me preguntó algo y no podía escucharme, ¿no? Lo que estaba intentando comentarle y directamente me quitó el folio, me quitó el examen y me vi justamente en mitad de un examen sin el examen realmente. Finalmente un folio en sucio, pero sin el examen con mis preguntas respondidas y tal, ¿no? Y tuve que estar en plan como 10-15 minutos con toda la tensión esperando a que el profesor no se descuida si la chica me pudiera pasar el examen de vuelta, ¿no? Y fue una cosa un poco horrible o cuando en otro examen a una compañera justamente al lado se le cayó el móvil al suelo porque estaba consultando Wikipedia, se acercó la profesora, empezó a sumer alrededor, tanto ella como yo con el pie tapando el móvil, bueno, un poco problemático, ¿no? Imagínate si nos hubiesen pillado, ¿no? Pues actualmente estoy con un contrato predoctoral, FPU, y creo que estoy en mi último año. Acabaría supuestamente en el primer cuatrimestre del año próximo, ¿no? Estoy desarrollando mi tesis doctoral que es sobre el uso casi en comunidades migrantes, en este caso romaníes, procedente de Rumanía, de las nuevas tecnologías, ¿no? Principalmente lo que es el smartphone, aplicaciones como Facebook o WhatsApp, ¿no? Y bueno, comencé con esto hace cuatro años con este contrato predoctoral y junto con la investigación también he tenido tareas docentes en la UGR, principalmente en la asignatura Patrimonio Cultural y Turismo, del grado en Turismo, y la asignatura Antropología Social en el grado en Sociología. Bueno, esto es muy difícil. Yo pienso que los consejos a lo mejor les serían, yo por mi experiencia particular, cuando he estado dando clase. Serían incluso mucho más importantes dárselos cuando están comenzando, porque muchos de ellos a lo mejor pasan un curso, pasan dos cursos, y no saben, por ejemplo, la importancia que puede tener el expediente académico de cara al futuro, a solicitar cualquier tipo de beca, cualquier tipo de ayuda, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor la mentalidad es un poco ir aprobando o ir pasando los cursos de la mejor manera posible sin ser conscientes realmente de que, apretando un poquito y consiguiendo un expediente que sea bueno, ¿no? Una nota interesante, luego después pueden continuar y pueden tener muchas más oportunidades, ¿no? Y luego, por otra parte, ya acabando, pues en este sentido, pues más o menos igual, ¿no? Que para hacer muy bien todas las opciones que da el propio sistema a nivel académico, sobre todo para aquellos que les interese, ¿no? Y por supuesto, porque nunca dejen de formarse, ¿no? Aunque tengas tu grado y continúas con el posgrado, no solamente uno, sino dos, si tienes oportunidad, incluso tres. Y nunca, súper importante, perder de vista las oportunidades y las opciones que te da la propia universidad.